Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Colombia se postula para ser sede del Mundial Femenino de Fútbol que se llevará a cabo en 2023. Este sería el segundo torneo FIFA realizado en nuestro país luego del Mundial Sub-20 del 2011. Aunque las intenciones son buenas, son nueve los países que buscan quedarse con la organización de esta Copa del Mundo. El siguiente paso es presentar toda la documentación de forma correcta antes del 4 de octubre ante el máximo ente regulador del fútbol. En junio de este año se jugará, con sede en Francia, el Campeonato Mundial Femenino. ¿Crees que Colombia logre ser sede del Mundial Femenino en 2023? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!